En cuanto a la colaboración que el municipio está otorgando ya a los centros expendedores de combustible, es la asistencia a los mismos en los horarios de trabajo de personal de prevención, los agentes de prevención, para colaborar con el personal de playa de las estaciones de servicio para informar a la población sobre la existencia de la ordenanza y la imposibilidad de cargar combustible en la medida que no venga en esta primera etapa sin cascos reglamentarios y sin espejos retrovisores. En cuanto al caño de escape, tenemos que esperar una provisión de decibelímetros, lo cual nos va a posibilitar tomar los decibeles en el momento en que se arribe a la estación de servicio el conductor de la moto, para constatar si ésta supera la cantidad permitida por la ordenanza. En esa ocasión también haremos el control de los caños de escape. Principalmente el municipio entiende la problemática de la estación de servicio, más allá de que la ordenanza puntualiza que es responsabilidad de él, de quien expende el combustible, hacer cumplir la regulación. La municipalidad colabora a través de la asistencia a la gente de prevención para que no sea, digamos, una relación tan dura con la gente que requiere el servicio por parte del proveedor, porque son intereses en conflicto, obviamente. Tenemos que tener en cuenta que la medida del municipio la desarrolla a nivel educativo e informativo. Si bien la sanción es que usted no puede cargar combustible, no se le está realizando el labrado del acta correspondiente, porque tenemos que recordar que esa moto está infringiendo tanto la ley nacional de tránsito a la cual estamos adheridos, como ordenanzas propias. En este caso correspondería labrar acta y retención del vehículo. Estamos haciendo una campaña informativa, aprovechando el punto de concentración que son las estaciones de servicio para informar al usuario de cómo es un vehículo en condiciones para cargar combustible y para circular en la vía pública.